En todo lado huele a chocolate, huele super dulce Bonjour, 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 de nuevo Otra vez un día más en Bélgica, bueno la verdad solamente he estado un día Hoy ya me voy, como ven está todo listo, todo preparado Pero alguien no sé por qué fue insistente en decir Champ, tienes que comer de ley un waffle aquí en Bélgica Y yo dije un waffle en Bélgica, no pues o sea tranquilamente yo puedo encontrar en Ecuador Puedo encontrar en Colombia, puedo encontrar en Estados Unidos ¿Qué de bueno tiene un waffle aquí? Como para que digan, ve que rico comer un waffle aquí Entonces muchachos, creo que no solamente la cerveza, las papas y el chocolate se lo toman muy en serio Creo que los waffles son la sensación del bloque Pero bueno muchachos, ¿quién soy yo para juzgar qué de bueno hay en un waffle? Porque para mí solamente es masa, chocolate y helado Algo que creo que cualquiera lo podría hacer Pero no, como en Francia son los crepes, creo que aquí es todo un arte la preparación de un waffle Lo que en realidad me parece súper loco de acá Es que en todo lado huele a chocolate Huele súper dulce Eso yo ya dije en el video pasado, pero en realidad es cierto Se respira dulce, se respira chocolate Así como en otros países que por ejemplo ustedes van caminando y de la nada tienen un olor desagradable a pipí Aquí sinceramente en todo lado yo he sentido un olor así dulcecito, chocolatoso No estoy mintiendo, solamente tendrían que venir aquí para comprobarlo Pero si su champ lo dice, es una fuente muy confiable Bueno muchachos, cosas normales que pasan en Bruselas Caballito por la calle Algo muy tradicional y chévere Lo que sí me gustó bastante de acá, de la cultura de comer waffle Es que te muestran ya preparados Y hay un montón, un montón de variedad Eso ya me hace pensar que aquí sí se toman en realidad en serio una cultura de comer waffle Suena raro decir eso como que no es un plato típico, tradicional En realidad creo que sí lo es Tampoco quiero generalizar Una cosa, los locales me dijeron que uno de los más antiguos es ese Está desde 1829 Pero en realidad los precios están un poquito caros para mí En cambio yo como siempre, como buen ecuatoriano Vamos a las huecas Las huecas buenas Y me dijeron que también había uno al lado Que era bueno, que era súper rico Que en realidad está por allá Pero ahorita está cruzando gente 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 cruzando Gente cruzando Mucha más gente cruzando Seguí cruzando gente Ahora sí La hueca huequísima que nosotros vamos a elegir Y que también los locales me dijeron que era buena O sea, era súper rica Esa A dos euros el waffle Eso sí me parece razonable Así que vamos muchachos Está bonita la hueca Está bonita Pero vamos a tratar de pedirlo en francés Aprovechando que estamos acá No vamos a hablar inglés A pesar de que sí me entienden Yo pediría una hueca Si, por favor A ver Nutella Dacar Dacar Nos hicimos entender muchachos ¿Hablamos francés? Muy bien Bravo ¿Ves? Lo pedimos Lo pedimos en francés Me siento un champro Así normalmente se ve un waffle con Nutella Bueno muchachos Realmente me parece súper simple La verdad no tengo idea tampoco cómo comer Pero me dijeron que aquí el waffle debe ser en el exterior Debe ser crujiente, caramelizado Y por dentro suavecito Yo creo que hay que pegarle el buen pinchazo Creo que por eso nos dieron dos Para comer Yo pensaba que igual iba a ser súper simple Porque sí he comido waffles Pero Hijo Esto realmente es como que ustedes le sienten Crujiente cuando ya mastican El chocolate juega bastante en tu boca Porque ya creo como Creo que la combinación explota así Y se siente súper rico He vivido toda mi vida engañado No puede ser Qué rico waffle Y solamente Bueno, eso sí me faltó decir No sé por qué me cobraron 3.50 Creo que solamente el waffle te lo venden a 2 dólares El waffle caramelizado Lo puedes comer así normalmente Con Nutella te cuesta 1.50 más Es decir, 3.50 Mijos, 3.50 por esto Se ve pequeño Pero está espectacular Me gusta bastante que no descatimen gastos en Nutella Porque creo que los demás waffles solamente ponen un poquito Pero aquí rebosa Rebosa la Nutella en el waffle Eso es muy importante Vean Muchachos, está súper adictivo Yo creo que aquí los waffles no solamente es cuestión de poner leche, harina, huevo, azúcar y sal Y ponerla en la waflera Cualquiera lo puede hacer Pero la sensación de comer un waffle aquí Hijo, es totalmente distinto Con esto ustedes ya pueden tener una idea Mis reacciones me sorprenden a mí también Yo no esperaba que iba a ser tan rico Pero en realidad está súper rico Que buen guapo ¡Qué rico! Bueno muchachos Yo tenía bajas de expectativas por venir acá Porque también así como ustedes Muchos de ustedes deben pensar ¿Pero qué puede ofrecer Bélgica? Y creo que cuando ya te involucras más en la ciudad Cuando ya conoces su gente, su cultura Yo muchachos terminé enamorado de este país Volvería sin lugar a dudas Yo simplemente estoy feliz No sé si es del azúcar que se me subió a la cabeza Pero en realidad estoy agradecido por haber venido acá Y ahorita sí, me dijeron que vaya a otro destino Igual abuse taza Pero tienen que ver el próximo video, obviamente Yo creo que con esto podemos concluir el video con un ¡Viva Bruselas! ¡Viva Bélgica! ¡Viva el waffle! ¡Viva la cerveza! ¡Viva el chocolate! Sin nada más que decir Como siempre Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo ¡El mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sélimación!